JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY OH WHAT FUN IT IS TO RIDE AND A ONE HORSE OPEN SLEEP OHH , JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE BELLS ¡Vamos a ti! ¡Plecero una batalla! ¡Viendo a YouTube! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estoy pasando de maravilla con la familia. Ya comimos, estamos todos llenos. Ya son las 11 y media. Falta poquito para que sean las 12. Y poder despedir este 24. Así que la estamos pasando bien a mi familia. A todos mis suscriptores, gracias por este día. Y en serio, gracias por apoyarme siempre, siempre, siempre. Que están ahí, siempre. Gracias por todo, gracias por compartir mis videos. Hoy fue un año de lo mejor, créanme que sí. Pero voy a decir algunas palabras bonitas. Escúchenlo fuerte. Emotivas al final de este video. Así que nos vemos más al ratito, ¿ok? Bueno familia, bueno familia. Espero les esté gustando este video. ¡Gracias! 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 El video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!